Hoy día lunes 2 de septiembre del año 2019, estamos en el segundo taller de las compañeras choferas. En este pequeño reportaje podemos ver como las compañeras están aprendiendo a manejar carros y un poco de la mecánica. Pues lo primero que hacemos tenemos que revisar el carro en el cofre para ver si tiene líquido de freno, de clutch, si su radiador tiene agua y la batería que esté bien puesta, que no se mueva. ¿Es que es importante aprender? Sí es importante aprender porque es un trabajo que las mujeres nunca lo hemos hecho y pues es una necesidad porque no vamos a depender siempre de los hombres, de los compañeros, porque tenemos que hacer cosas nuevas también que nunca hemos hecho, por eso estamos cambiando el mundo, la vida. ¿Qué es lo que vas a practicar? Pues ahora voy a practicar la glorieta que es de cuatro carril, de cuatro entradas y cuatro salidas. La reversa. Zig zag. Es la primera. Sí, es la primera. Sí, es la primera. Sí, es la primera. ¡Ya se enamoró de su copiloto! ¡No van a anujar mi cuñado! Mujeres y hombres tenemos el mismo valor y derecho y no porque somos indígenas y tenemos el color de nuestra madre tierra, que no podemos representar adelante mujeres de la tierra y nos vamos a triunfar.